Vístate con toda la armadura La victoria ya es nuestra Un geo y tus ojos con colirio Verás caer a tus enemigos Canta y danza la gloria y honor Toda lengua confiese que eres mi Señor Es un mundo refugio, me guardará Da un grito de victoria, vamos a celebrar Proclamar su Señorío, eres Dios Y no hay más en su trono Esperan la llegada de sus hijos Que vienen a adorar Proclamar su Señorío, eres Dios Y no hay más en su trono Esperan la llegada de sus hijos Que vienen a adorar Vístate con toda la armadura La victoria ya es nuestra Un geo y tus ojos con colirio Verás caer a tus enemigos Canta y danza la gloria y honor Toda lengua confiese que eres mi Señor Es un mundo refugio, me guardará Y no hay más en su trono Esperan la llegada de sus hijos Que vienen a adorar Proclamar su Señorío, eres Dios Y no hay más en su trono Esperan la llegada de sus hijos Que vienen a adorar Proclamar su Señorío, eres Dios Proclamar su Señorío, eres Dios Proclamar su Señorío, eres Dios Y no hay más en su trono Proclamar su Señorío, eres Dios Y no hay más en su trono Proclamar su señorío, Él es Dios y no hay más De su trono que espera la llegada de sus hijos que vienen a adorar Proclamar su señorío, Él es Dios y no hay más De su trono que espera la llegada de sus hijos que vienen a adorar Canta y danza, oh adórale, canta y danza, sí, sálvale Canta y danza, proclámale, canta y danza, gloríficale Canta y danza, sí, sálvale Canta y danza, sí, sálvale